Una persona solicita a la Secretaría de Marina cualquier documento que contenga los proyectos relacionados con la recolección, manejo y o investigación del sargazo. La difusión de la información sobre la que se ordena su entrega, relacionada con las investigaciones que la Secretaría de Marina ha realizado desde 2012 sobre un tema que afecta altamente a las costas mexicanas y a nuestro turismo, da cuenta sobre el actuar de dicha institución frente a este fenómeno y permite dar a conocer a la ciudadanía los efectos, causas, así como acciones que en el caso específico la Secretaría de Marina haya emprendido en torno al sargazo. Se determinó procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Marina y proponer instruirle lo siguiente. Primero, realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de la totalidad de las unidades administrativas competentes. Segundo, localizar y entregar toda la información que documente la investigación sobre la recolección y o manejo del sargazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!